El mexicano es... lo voy a decir, el mexicano es cabrón. Amigos de Conexión Heraldo, estamos en un programa especial. ¿Bren? ¿Cómo están, Majo? Pues ya los vieron, estamos con... Calibre 50. Muchas gracias, ¿cómo están? Oigan, ¿les parece que nos vayamos al Turibus a conocer la Ciudad de México? Miren, Calibre 50 ahorita es de ustedes, es que hagan lo que quieran con nosotros. No más que llévenos a algo chido. ¿Sale? ¡Vámonos, pues! ¡Venga! ¡Vámonos, pues! ¿Con qué canción se presentó José José en el OTI? José José... Muy fácil. Muy fácil. ¿Podemos soplarla? 5, 4, 3, 2, 1... ¿La de la almohada? ¡No, hombre! Los toques. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. ¡No, hombre! Estos toques no hacen nada, pues. ¡Ay! ¿Cuáles son los colores primarios? Los colores primarios, este, verde, blanco, rojo, azul. Amarillo. Amarillo, rojo y así de la bandera, güey. ¡Ay! Espérate. ¡El mexicano es cabrón! ¡Va para adelante y en un muro lo frenó! ¡El mexicano es cabrón! ¡Y es calibre 50! ¡Y como en México ¡no hay dos! Menciona tres monumentos emblemáticos de la Ciudad de México. El ángel de la independencia. Monumento a la revolución. Este... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aquí la tengo, aquí la tengo! ¡Está la... ¡No, está, no! ¡Está la dama! ¡La dama! ¡La dama con el arco y la flecha! ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¡La diana, la diana! ¡La! ¡Sí! ¡Es cuestión que quiera! ¡Y le entrego todo! ¡Yo sabré cuidarla, mi amor! ¡Quererla a mi modo! ¡Ay, pues! ¿Cuáles son los sentidos del ser humano? El olfato, el tacto, el gusto, el oído... ¿Y me falta uno? Sí. ¡La vista! ¡Vale, una recorrida! ¿Quién es el compositor del himno nacional mexicano? ¡Eso está facilísimo! ¡No, te lo haré! ¡Papete! ¡Cuatro! ¡Tres! Eh... ¡Dime! No, no, no sé. Míranos ahora, más feliz no puedo estar, tal como lo prometí, gracias por confiar en mí. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Que corre por el verano! ¡El verde, blanco y rojo! ¡Respeto representa! ¡Espíritu! 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 Ahorita de la nueva etapa, vemos caras nuevas. ¡Yes! Cuéntenos, chicos, bienvenidos primero que nada a la agrupación. ¿Cómo fue este proceso de selección para que ustedes estén aquí y cómo los han recibido? Fue un proceso complicado. La selección de cómo ellos se integran a Galileo 50 a seguir hablando rápidamente. Hicimos un casting, fueron muchísimos videos, como 6,500 videos fueron los seleccionados. Y, pues, yo creo que la historia que pasan ellos, yo creo que ellos la tienen que contar, ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Yo no creía en el casting. Yo mandé mi video un día antes de que cerraba la convocatoria. Y, entonces, mandé el video porque mis amigos me dijeron, ándale, pues, anímate, pues, no pierdes nada. Ya lo mandé. Bueno, yo llegué al primer casting, que fue lo del video, fui seleccionado. De ahí fue otra faceta que fue como un casting presencial que seleccionaron a varios, pues, varios... Muchachos. Varios muchachos, sí. Varios participantes. Este, bueno, de ahí yo me sentía medio, pues, medio, pues, sí, inseguro, obviamente. Y yo adelanté las vacaciones que tuve en ese tiempo. Entonces, pues, yo les dije, oigan, pues, voy a estar una semana más en Mazatlán. Por si en dado caso se llegase, pues, a ocupar otro casting, pues, aquí estoy, bueno. Le dije, porque la neta nunca había, pues, participado en un concurso de canto. Y, pues, bueno, dicho y hecho, literal se dieron dos días más. Y fue cuando me hablaron que iba a estar el dueño en... Y me iba a hacer un casting presencial a mí en... Pues, en el estudio. Y, pues, pues, gracias a Dios ya estoy aquí en Calibre 50. Una experiencia única, la verdad. Yo puedo decir que algo que cambió completamente mi vida. O sea, un giro de 180 grados es totalmente increíble, ¿no? Igual que Tony, yo también mandé mi video, este, para el casting y todo eso. No más que yo, este... Obviamente me guardaron al final los players para hacer las audiciones en el estudio. Y, este, de repente, pues, recibo una llamada. Este, jálate para Mazatlán. Yo, con todo el gusto del mundo, este, emocionado, pues, que voy para Mazatlán. Hago la audición ahí en el estudio con todos los plebes, con todo el equipo de Calibre 50 y de Andaluz Music. Y, pues, estoy muy afortunado porque, pues, miren, mirenos ahora, pues, como dicen. O sea, mírenme ahora, aquí estoy. Y, pues, más que nada, echándole todas las ganas del mundo. Muy emocionado con esta nueva etapa de Calibre 50. Oigan, chicos, y el pasado 3 de junio estrenaron nueva canción. Cuéntenos. Ah, te voy a dejar a ti. De este nuevo tema que nos pone muy patriotas. El mexicano es, lo voy a decir, el mexicano es cabrón. Claro. Y este es el título de la rola, de hecho. Y fue una rola que hicimos mi compañero Alejandro, mi compa Manuel, con el que hicimos este feed. Nuestro camarada Martín López, que también trabaja con nosotros en el equipo y un servidor. Esta rola nace en un día que empezamos a hacer lo que era. A veces que nos metemos al estudio y es como el laboratorio que, de repente, ¡ay! ¿Cómo se escucharía esto? Esa canción es una mezcla como del regional con un rap. De la persona que te hablo, mi compa Manuel, te digo, se le da mucho eso de rapear. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo para México? Algo que ya viene septiembre, todo eso. Y empezamos a tejer las canciones. Salió esta rola que de verdad nos ha impactado cómo la han recibido. Fíjate, el video se hizo en Jalisco, la mayoría de las cosas. Está muy padre porque, como lo hemos platicado hace un momento con mis compañeros y yo, está muy cultural. Es un video tal cual, cultural. Estamos demostrando toda la cultura mexicana. Nos sentimos bastante orgullosos que a cualquier país donde vamos, la gente se cree mexicano. Eso está bien chingón, la neta. Hemos ido a un chingo de países para el sur y todo el mundo quiere ser mexicano. Y eso está bien padre. ¿Qué falta para Calibre 50 en esta segunda mitad del año? ¿Qué se viene? Fíjate que, de hecho, ahorita estamos enfocados en la gira por Estados Unidos. Pero yo creo que ya en un par de semanas o tres semanas, ya vamos a empezar con la gira por acá, por México. Créeme que tenemos muchísimos lugares que visitar, que llevar nuestra música debido a la pandemia. La verdad que estuvo bastante feo. Estuvimos dos años parados y yo creo que es más eso, tratar de llevar nuestra música a todos los lugares donde la gente está desesperada por vernos. ¿Qué canción de cualquier agrupación de regional mexicano les hubiera gustado cantar? Una de Bad Bunny, yo digo. La más nueva, la que tiene Merenguito ese. Después de la playa. Después de la playa, algo así. Fíjate que yo creo que a lo mejor como grupo o como persona es Sinaloense. Yo creo que con eso enfocas todo, aunque el viejón aquí es de Michoacán, pero se siente Sinaloense. El Palomito. El Palomito. Sí, fue una canción muy popular del norteño. A mí me gusta mucho el norteño, admiro mucho a las agrupaciones pioneras del norteño. Yo creo que el rey, el rey de José Alfredo Jiménez es un himno nacional, vaya. Esa canción la conocen en todo el mundo. Yo creo que también la de Si nos dejan. Si nos dejan. Está bonita. Ay, Diosito Santo. Se está convirtiendo extraño aquí este. Estas son las mañanitas. Se nos cae, quedó en el uno. Es cuestión que quieras. Yo te hago todo. Qué alegría de mi amor. ¿Querés la mi bodo? Pero la antigüita bonita. Más, Más, a la antigüita. Ay, quebrón.